¿Cuál es la función de la Universidad Nacional de Asunción para comunicarse con la sociedad? Y dentro de comunicación, de la carrera de comunicación en sí, la radio es justamente utilizado por los propios alumnos como práctica por un lado, pero no solamente para desarrollar la práctica sino como actividad de extensión. ¿En qué sentido? En que desarrollan un tema en particular que puede servirle a la sociedad y especialmente la comunidad que nos escucha a la radio que es justamente del mercado de San Lorenzo, que es una sociedad de bajo nivel económico y que a través de eso acceden a informaciones muy interesantes y que les son muy útiles. Por ejemplo, en el desarrollo del vocabulario, en el lenguaje oral y escrito, ¿verdad? Que de repente no tienen acceso normalmente a través de, qué sé yo, de páginas escolares o cosas así que también podrían acceder. La mayoría de los alumnos desarrollan actividades de extensión de muchas formas, ¿verdad? Y una de ellas es la que les estuve explicando que a través de la radio, por ejemplo, vuelvo a la carrera de ingeniería en electricidad. ¿Cómo pueden hacer actividades de extensión a través de la radio? Enseñando cómo hacer una instalación domiciliaria simple, cómo cambiar un foco, cómo cambiar una ducha eléctrica, ¿verdad? O cómo cambiar una toma. Entonces, eso hace de que su papel de alumno pase como profesor, ¿verdad? Y entonces, a través de la radio misma llega a más gente dentro de la comunidad, ¿verdad?